Sandra, yo la saludo desde la terminal El Salitre porque hay un estudio que revela que la buena alimentación reduce los microsueños en carretera y así se pueden evitar los accidentes. Un estudio realizado por una compañía de transporte evidencia que el 15% de los conductores presentan sospecha de somnolencia media, lo que genera los microsueños y los accidentes en carretera. Por eso, el llamado de las capacitaciones que se realizan se enfocan a una buena alimentación para reducir los índices de accidentalidad. Deben haber cereales, deben haber frutas, verduras y proteínas. Proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. Desde que empecé el tratamiento, sí he bajado ya unos 7 kilos y ya empiezo a sentirme mucho mejor. Antes me daba mucho cansancio como mental. Reducir el consumo de grasa se debe a que el 68% de los conductores que participaron en el estudio tenían un índice de sobrepeso. Sin embargo, para reducir las cifras de siniestralidad al volante, también es importante mantener una buena postura. Con sus brazos extendidos, con los pies bien puestos sobre los pedales, en ningún momento buscar la forma de estar cómodo en el sentido de bajarse, que la columna no quedara recta. Además de una buena alimentación, la terminal desarrolla la campaña del buen vestir para identificar los conductores y no tomar transporte ilegal en carretera. Tengan su carnet en un sitio visible, con el logo de la empresa, en el chaleco o chaqueta llevan un logo distintivo, depende de la empresa, y lo mismo que en la corbata. La terminal de transporte continuará capacitando a los conductores en el buen vestir y en una alimentación saludable. Es momento de conocer nuestra imagen del día y se trata de esta alcantarilla que está destapada en el barrio Altamar, en la localidad de Kennedy, y genera varios accidentes. Esta alcantarilla se encuentra en la calle 42F Sur, número 88H27. Ya se han caído motociclistas y peatones, por lo tanto, la empresa de acueducto tiene el conocimiento y visitará el lugar. Toda la información de tránsito y movilidad, me despido desde la terminal de Salitres. Sandra, continúe usted con más información en City Noticias del Mediodía.